¡Hola, hola mi gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Cocina de Sol. Muchas gracias por estar aquí. Hoy en este vídeo, miren, preparé esta deliciosa receta de atole champurrado, súper delicioso, riquísimo y muy fácil de prepararlo. Con este frío que hace, qué mejor que acompañarlo con este rico atole champurrado. Espero les guste. Si quieren saber la receta, quédense aquí y acompáñenme a prepararlo. Enseguida les digo los ingredientes. Aquí tengo 200 gramos de masa, es masa de maíz, masa de nixtamal. También lo pueden hacer con maseca. Aquí tengo leche, es leche evaporada, es lo de un litro, lo de un litro de leche evaporada. Aquí tengo dos tablillas de chocolate, abuelita. Un piloncillo, un palito de canela y agua. Es litro y medio de agua. Miren, yo aquí tengo ya el agua hirviendo, miren, es lo de un litro y medio. Voy a agregar aquí el piloncillo y el palito de canela. Vamos a dejar allá que se disuelva, que se disuelva el piloncillo. Aquí ya se disolvió el piloncillo. Vamos a agregar el chocolate. Revolvemos. Miren, aquí tengo una taza y cuarto de agua. Vamos a disolver aquí la masa. Disolvemos aquí muy bien. Miren, una vez que se haya disuelto el chocolate, vamos a agregar la leche. La leche evaporada. Como vemos. Miren, aquí la masa ya está bien disuelta. Vamos a agregarlo a la olla, donde está el chocolate. Miren, aquí ya ves que el chocolate está hirviendo. Voy a agregarle la masa. Se va a agregar aquí la masa. La vamos a colar, pasarla en el colador. Revolvemos. Seguimos revolviendo para que no se nos vaya a pegar o hacer bola. Vamos a dejar aquí a que hierva, que se coza la masa a fuego medio. Y a estar moviendo constantemente para que no se nos vaya a pegar. Miren, después de 15 minutos, nuestro atolo champurrado ya está. Miren, miren qué ricura. Está delicioso. Huele riquísimo. Miren, qué ricura. Con este frío, qué mejor que acompañarlo con este rico atole champurrado. Miren. Está perfecto. Voy a apagar el fuego para servirlo. Así calientito. Les va a encantar este atole, esta receta. No se van a arrepentir en hacerlo. Se los recomiendo. Les va a encantar. Pues miren, así es como queda nuestro atole. Atole champurrado. Miren qué ricura. No es por nada, pero huele delicioso. Oigan, el sabor de la canela con el piloncillo. Y el chocolate. Aparte, sueltan un aroma riquísimo. Es una combinación. Riquísimo el aroma que suelta. Miren. Con este frío. Ay, qué mejor que acompañarlo con este champurrado. Qué delicioso. Si te gustó esta receta, no olviden darle manita para arriba. Y los invito a que se sigan suscribiendo. Y si ya lo hicieron, bienvenidos y muchas gracias. Y aquí abajo en la cajita del video, están las instrucciones de cómo prepararlo. Todos los ingredientes. Están los ingredientes. Y de cómo prepararlo. Y más abajito les voy a poner unos links. De recetas de atole de guayaba, de arroz. Atole de avena. La receta de tamales. De pozole. Que sé que les va a encantar. Que son recetas muy fáciles y ricas. Nos vemos en el próximo video. Cuídenseme mucho y bendiciones. Hasta luego.